Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. A propósito de la visita de la gobernadora del Valle a la ciudad de Tuluá, hablamos con ella sobre las acusaciones que lanzó la precandidata a la presidencia de la República, Claudia López, el fin de semana en el corazón del Valle, en el que decía que la gobernadora tenía muchos líos de corrupción y también con su esposo. Esto dijo la mandataria. Dilian Francisco Toro Torres, gobernadora del Valle, aseguró que ha demostrado que no es cierto lo que se dijo en su momento mientras hacía campaña para gobernar al Valle del Cauca, que iba a privatizar o cerrar los hospitales públicos en los municipios del departamento. Aquí en la campaña todos dijeron que iba a cerrar todos los hospitales del Valle del Cauca y que los iba a privatizar. Hoy la red pública hospitalaria está funcionando, el hospital universitario ya lo estamos salvando, ya es otro hospital universitario, el hospital de Tuluá también. Abrimos el hospital de Cartago, el de Palmira está en unas muy buenas condiciones. Se abrió el hospital de Buenaventura, falta este último mes en diciembre, a finales de diciembre, ya se estará abriendo todo lo de cirugía y todo el resto de servicios que no se abrieron ahora en septiembre. Así que le estamos demostrando al Valle del Cauca que al contrario, yo vine a defender la salud. Frente a la pregunta que los medios de comunicación le realizaron sobre si tenía alguna investigación en su contra, según las declaraciones de la hoy precandidata presidencial Claudia López, la mandataria de los Vallecaucanos respondió. No, ninguna, lo que pasa es que hay una señora que como que algo le falta en la cabeza, entonces, pero de verdad pues son cosas que son completamente falsas, solamente estamos en época de política y a la política que hay que atacar es a mí, yo no estoy haciendo política porque yo soy gobernadora del Valle, yo en ese momento no hago política, otros serán los que hagan política, pero yo no. Gracias.